Tenemos importantes noticias y hace mucho calor como para alargar la intro, así que empecemos ya. Comenzando las noticias, tenemos algunos avisos de Bungie Help. Una vez lanzaron la actualización de este martes, la 4.1.5, hubo algunos problemas, como que la gente que compraba el Set Seasure, este que veis de fondo en pantalla, vale para que sepáis cuál es, pues tenía problemas y no lo desbloqueaba correctamente. Eso ya ha sido resuelto, vale, así que si experimentasteis ese problema, está ready. Destiny 1 también estuvo en mantenimiento y ya terminaba, en caso de que os preguntéis por qué no podíais entrar el otro día. Y también nos dicen que han resuelto un error que causaba que las hojas de plata no cayeran de patrullas y de misiones separación, vale, ahora podéis conseguirlas de ese modo también. Y siguen investigando otra solución para otras actividades en las que aún no están dando esas hojas como deberían. Dicen que compartirán más información en cuanto la haya. Continuando, aquí tenemos a Destiny Bulletin compartiendo con nosotros el hecho de que en el próximo, esta semana en Bungie, anunciarán cuál es la próxima incursión de temporada 18. Furia de las máquinas o caída del rey. Todo el mundo espera, de hecho es como que sabe que será caída del rey, porque es que han habido un millón de pistas y, sabes, no me voy a poner con ellas ahora, pero he hecho vídeos dedicados a ello, si queréis saber por qué estamos tan seguros. Han hasta remasterizado cinemáticas. El caso, la gente se pregunta también que de dónde viene la fuente de información, porque tampoco lo menciona, no he visto que haya respondido a nadie. Entonces, mi intuición me dice que se trata de este último mensaje que nos dieron aquí. La próxima semana echaremos un rápido vistazo a los cambios en el PvP, además de un nuevo tipo de apuntad la fecha en el calendario. ¿Os interesa? Nos vemos el próximo jueves, guardianes. Y aquí hay un perro a punto de dormir, sí. El caso, a lo que vamos, esto no precisamente nos confirma que vayan a hablar precisamente sobre la rey. El hecho de que lo haya mencionado tal cual y que no haya respondido a nadie me da a entender o que lo ha hecho un poco por hacer o que de verdad sabe aún algo más, pero no nos dice el qué. De cualquier modo puede que la próxima semana nos confirmen cuál de las dos incursiones será. Sabemos que una de las dos, seguro, ¿vale? Ya nos confirman que regresará una de las dos grandes y estas son las dos grandes que quedan en Destiny 2. Perdón, en Destiny 1, ¿vale? Ya regreso cámara. Así que, una de las dos será y esperamos que sea esta. Y si es esta, no tengo ningún problema. Y si queréis recordarlas, he hecho directos pasando por ellas y también vídeos dedicados a la historia, pasando por la explicación. Échales un vistazo para recordarlos, hombre. Ahora, además de esto, también destacar el hecho de que sí, ¿vale? La próxima semana también nos hablarán sobre cambios al PvP. Porque, importante, y sea lo que sea esa fecha que tendremos que apuntar la próxima semana, ya sea la incursión o no, estará interesante. Y eso me parece importante porque una de las primeras cosas que nos dijeron justo al empezar el TOA es que los próximos esta semana en Bungie, hasta que lancen el... Se nos dijeron, debido a que tenemos varias novedades muy jugosas preparadas para el próximo mes, los boletines semanales anteriores a esa fecha no contendrán ninguna noticia de gran importancia. Eso básicamente nos bajó las expectativas por cualquier esta semana en Bungie, ya está el 23 de marzo, ¿vale? Hasta el próximo mes, pero parece que la próxima semana estará interesante. Puede que nos confirmen el tema ese de la incursión o puede que sea otra cosa lo de la fecha, ¿vale? También nos hablarán del PvP, así que estará interesante y como no, lo cubriré para vosotros. Ahora, si no visteis el esta semana en Bungie completo, ayer hice un vídeo pasando por todo esto y mucho más, incluyendo las notas del parche. Gran parche, grandes cambios, deberías checarlo. Continuando, tenemos a Scarrow Nine, shout a Scarrow Nine, que nos está mostrando el cómo funciona la Sparrow del evento. Si os fijáis tiene algo muy particular. Es la única Sparrow que al girar a izquierda o derecha suelta esa especie de chispas. Y seguro que os suena algo. Mario Kart. Esto definitivamente es un easter egg de Mario Kart. Si dudabais, si era en plan solo por las chispas, si os fijáis, la Sparrow, según vas avanzando, va soltando espectros de colores. Similar a como en el juego de Mario, pues puedes soltar, por ejemplo, no me viene la palabra, trampas, ¿no? Para los que están en la pista, los que están detrás. Creo que todo el mundo coincide en que sí, esta es un easter egg de Mario. Y la verdad que es muy divertido. O sea, tenía muchas ganas de hacerme con esta Sparrow. Ahora mismo no la tengo, ¿vale? Pero la conseguiré cuando esté por polvo. Y hablando de eso. Aquí estamos en la semana 9, ¿vale? La próxima semana tendremos disponible para comprar por polvo la Micro Mini. ¿Vale? Una de las Sparrow favoritas de muchos. La lancha esta, ¿vale? La mini lancha, como queráis verlo. Y luego, la siguiente semana tendremos esta especie de cangrejo. Que supongo que funcionará como el rollo laraña. Igual os interesa. Y luego, la última semana de solsticio será cuando ahí podamos comprar Quadra Cycle por polvo. ¿Vale? Así que yo voy a esperar. O sea, es una pena. Querría usarla desde ya. Pero, ¿sabes? No voy a gastar la plata en eso. Voy a esperar y comprarla por polvo. ¿Vale? Así que tened eso en cuenta. No gastéis, ¿vale? Por gastar. Tened en cuenta que la podréis comprar gratis. Si a lo estás, Carro, por mostrarnos esto, tendréis su canal abajo en la descripción. Continuando. Aquí tenemos a Destiny Bulletin compartiendo el sello del evento. ¿Vale? Cuando lo compartió, como veis, aparecían 5 triunfos. Sin embargo, si nos vamos al juego, solo aparecen 4. Ahí está. Tenemos Juegos de Guardianes, Solsticio, Fiesta de las Almas Perdidas y Aurora. ¿Vale? Y el sello, lógicamente, pues nos pide completar los 4. ¿Vale? Pero eso no es precisamente el quinto triunfo. Ahora veréis. Como veis, en la lista aparecía Aurora, Festival de las Almas Perdidas, Solsticio, Juegos de Guardianes y Perennial Rebelry. Rebelry. Para quienes no lo sepáis que es Rebelry, es la velada. Es un evento de primavera que solo tomó lugar, creo que, una vez. Es donde obtuvimos a Valesta, para quienes no lo sepáis. Y bueno, aquí estamos en LightGG. En LightGG sí tenemos la respuesta. ¿Vale? Como veis, tenemos 5 triunfos. ¿Vale? El de Juegos de Guardianes, Solsticio, Aurora, Festival de las Almas Perdidas y Perennial Rebelry. ¿Vale? De la velada. Como veis, el triunfo que nos pide completar los 4. ¿Vale? Para desbloquear el sello. Es este de aquí. ¿Vale? Que es Rebelry. Que es... Lo tengo en español aquí. Verador. Ahí está. Y sí, o sea, todo parece que tiene que ver con la velada. No creo que la simbología del sello, esta flor y hojas que quizás representan un poco la primavera, tenga algo que ver. Porque es un evento de primavera, pero de nuevo, ¿sabes? En plan, hay varias pispas. Así que ahí está. Es como que para desbloquear el sello, el título, podrás completar 4 de los 5 triunfos que hay. Claro que este parece secreto. O sea, en el juego no está. En el juego no está. Así que es secreto. La traducción vendría a ser como Velada Perenne. ¿Vale? Es un evento que toma lugar en primavera, como os digo. Y fue el evento donde obtuvimos Arbalesta. Aquí he conseguido el tráiler para vosotros, para que lo veáis un poco por encima. Las decoraciones de la torre, las recompensas y demás. Esto se centraba en una actividad a contrarreloj que tomaba lugar en el jardín de simulaciones. Bueno, el jardín, el bosque infinito, mejor dicho. Ese lugar ya no existe. Así que si trajeran de vuelta a este lugar, o traerían de vuelta al bosque. Que hace mucho que se lo llevaron, así que es posible. Porque van a ir trayendo de vuelta contenido igual que han traído de vuelta al Leviathan. Así que es posible. ¿Vale? Pero quizás sería otra cosa. Igual podrían cambiar mucho el evento. Hace mucho, de hecho, que no hacen nada con él. Habían varias cosas muy interesantes, como los buffs que te daban los orbes. Daban buenos buffs los orbes. Y de hecho, tengo un vídeo, si os interesa, que era uno de los mayores desafíos del evento. Para mí este fue uno de los mayores desafíos que hice por entonces. Ahí estábamos en 2019. Pero es que hasta el día de hoy fue uno de los mayores desafíos que hice. Era muy difícil para empezar llegar a spawnear los 5 jefes tú solo. Porque tenías que ir muy rápido. Y luego, para terminar, pues terminar con todos los jefes. Que tenías que hacerlo de nuevo muy rápido. En un límite de tiempo que era exagerado. Y bueno, sacándole partido a todas las habilidades, a las vainas del evento y a Susurro. Aunque aún no estaba nerfeado. Pues lo logré. Está muy interesante. Os lo dejaré en la descripción si os interesa personalmente. Creo que es uno de los mayores desafíos que ha habido aquí en Destiny 2. Volviendo al tema. Ya sabéis un poco de qué iba. Actividad contra reloj. Habían distintos buffs. La yaya de siempre. Iba levante presentando el evento. Teníamos también este cacharro de aquí. Que es lo que nos permitía equipar las habilidades. Cambiarlas y demás. Tampoco voy a enrollarme con los detalles. Porque puede que cambie mucho si es que regresa. Pero es donde obtuvimos arbalesta. Algo de nostalgia ahí. Sí. En este evento nos dieron el arma que rompió el juego. Durante gran parte de él. Aquí podéis ver algunas de las recompensas que había. Esperamos que si regresa sea aún mejor. Como veis duraba el evento 3-4 semanas. Y bueno. Creo que todo el mundo estaría contento con que regreses. Solo por variar. Incluso que regreses Crimson Days. Que no era de los favoritos. Pero por variar estaría bien. El hecho de que ese triunfo esté oculto. Que no aparezca en el juego. Nos da a entender que no solo puede volverla velada. Velador y tal. Sino que puede que atraigan de vuelta algún que otro evento. Estaría genial. Anteriormente ha habido años en los que ha habido más de 5 eventos. Durante el mismo año. Así que definitivamente pueden hacerlo. No tienen por qué ser uno por temporada solo. Y estaría genial. Ojalá lo hagan. Y como no nos mantendrá informados. Por ahora eso es lo que se sabe. ¿Os gustaría que regresen? Ya me diréis en los comentarios. Comentad lo que sea para ayudar al gol en nuevo. Ahora. Aquí tenemos un post de Eldridge Queen. Que se pregunta sobre la escopeta. Esta escopeta. ¿Os acordáis de ella? Hablamos de ella sobre la posibilidad de que sea una legendaria o una exótica. Que viniese con el evento. Porque la habían presentado como tal. ¿Vale? Y de hecho no solo estaba en estas imágenes promocionales. Que ya vimos. Sino que también la hemos visto dentro del juego. O sea. Si nos vamos aquí. O sea. Lo podéis ver dentro del juego. ¿Vale? En la tarjeta del evento. Podéis encontrar la escopeta también. Y es en plan. ¿Por qué la muestran tanto? Si aún no la hemos obtenido. Se ha comparado con otras escopetas del juego. Es completamente nueva. Aún no se ha visto. ¿Vale? Y. Pues quizás actualizan el juego. Las próximas semanas. Y deciden añadirla. Ya sea versión legendaria. Versión exótica. O simplemente nos han querido tisear. Pero. En el post de ese también mencionan cosas como que. Técnicamente es como. Se podría decir que es como falsa propaganda. Falso marketing. No me viene a publicidad engañosa. Así que creo que eso es lo que buscaba. De cualquier modo. Como es un evento gratis. Supongo que no puedes decir lo mismo. El caso es que también hay cosas de pago. Así que no sé si se podría llegar a aplicar o no. De cualquier modo. Lo que quiero es. Ver esta pinche escopeta en el juego. ¿Vale? La verdad que es un tis. O sea. Nos han peseado. ¿Vale? Así que más les vale ponerla en el juego. Porque si no. Quiero esa escopeta un G. ¿Vale? Entonces la gente se está preguntando por ello. También estaba este logo. Que probablemente ya habéis visto. Se creían que podía tener que ver. Quizás con el nuevo arma. ¿Vale? Pero como veis. Ha aparecido en Telesto. Y creo que también. En el resto de armas. Que. Que. Que vienen de. Del monumento. ¿Vale? Eriana's Bow. También lo tiene. Así que. Ahí está la gente. Investigando. ¿Qué onda con estas cosas? ¿Vale? De cualquier modo. La escopeta está ahí. No en el juego. Técnicamente. Así que. Ojalá la añadan las próximas semanas. Porque está fatal el elemento. Es horrible. Me aburro. ¿Vale? Ahora. Para terminar. Aquí tenemos algo nuevo. Tío. Se ha hecho. Bastante viral. Teniendo en cuenta. El alcance de la comunidad hispana. Bueno. No hispana. También muchos de fuera. También la han compartido. La comunidad de este. En general. Sí. La comunidad coincide en que. ¿Sabes? Cuando salga el séptimo. Yo creo que vamos a liar la parda. Sí. Esto no es normal. No es normal. Ahora. No solo les voy a mostrar esto. Para ver la cantidad de likes que ha alcanzado. Sino esto. O sea. Es que. El lore. Me lo dijisteis en los comentarios. Y yo digo. Oh. Igual tiene algo curioso. Interesante. Pero es. Bungie riéndose de nosotros. Aún más. Entonces. Vamos allá. Vamos a pasar por algo de lore ahora. Vamos al grano. ¿Vale? Dice. Supongo que no. Responde cordialmente Banshee. El armero. Mi memoria no es demasiado buena. Así que cada arma parece diferente. Lo pillas. ¿Sabes? Es en plan. Es como si. Oh. No me acordaba de que esto es un reskin. No. 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 Los guardianes te entregan piezas todo el tiempo y parece que construyes la misma arma una y otra vez. ¿No están satisfechos con lo que les entregas? Banshee se ríe entre dientes. Dice. Quizá. Se apoya en la mesa mirando los diversos componentes. Es un poco como el solsticio ahora que lo pienso. Preparaos. Eso parece despertar el interés en Eva. Y dice. Pregunta levantando una ceja. Los guardianes me traen restos. Piezas de armas que han desmontado. Explica Banshee. Y yo las convierto en algo nuevo. No siempre es lo que esperaban. Pero se aferran a esa esperanza. Y siguen trayéndome piezas. Sí. Sí. O sea. Se están riendo de nosotros literalmente. Tío. Es exagerado. ¿Sabes? Ahí va algo de lore. No me lo voy a tomar ni como algo gracioso. La verdad. Que ofende un huevo. Que es la sexta vez que hayan traído un reskin de este arma y que se lo tomen de ese modo. Y lo llamen algo nuevo. O sea. Si querían hacer algo rollo sarcasmo con esto. No lo veo. No lo veo. Me parece más una ofensa. Quiero decir. La gente no es que esté contenta con los reskins. Este arma no es ni siquiera buena. Así que. ¿Sabes? Lo único bueno que ha traído es ese perk que está rotísimo y que deberían parchar. Y que seguramente parché. No os equivoquéis. Seguramente lo hagan. Así que. Ey. ¿Qué queréis que os diga? Y con eso. Terminamos las noticias. Por hoy. Bendiciones. Nos vemos luego con Chur. Espero que os haya gustado el vídeo. Os haya parecido interesante. Compartidlo con los panas. Suscribíos en los tags. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y. Os desearé un buen fin de semana. Pero ya para el próximo vídeo. Para el lechur. ¿Vale? Porque aún no hemos terminado hoy. ¿Vale? No te pierdas el próximo vídeo. Hasta luego. No te pierdas el próximo vídeo. No te pierdas el próximo vídeo. Gracias.